De baloncesto, de la obra que escucha Vasconia Y de su cara, y su cara B Pónganlo como quieran Una en Euroliga, la buena, la de Hacer las cosas bien, la de sacar Los partidos adelante y la otra en la Liga ACB Cuatro derrotas de manera consecutiva En esta Liga ACB, la última Frente a los de Chus, Vidurreta Frente al Iberostar, Tenerife Que bueno, que una más El sumo Vidurreta Con el... Las oportunas no fueron Tales para Vasconia, pero bueno Hay que pasar página, hablaremos de ese Próximo partido que tenemos a la vuelta de la esquina Jugamos, juegan Mejor dicho, porque nosotros no nos han llevado A Alemania, no nos han llevado ya a Bamberg Juegan hoy a partir de las 8 de la Noche, de la tarde noche, frente a Bros Basket, el rival En el top 8, pues hay Dos que prácticamente tienen todas las papeletas Por un lado está Panathinecos Y por el otro, en el caso de quedar Primero de grupo, sería Estrella Roja Locomotive Cuban, estaremos hablando de que sería Algo remoto, que lo pudiese tocar Y además es algo que no quieren Los directivos de Vasconia Y tampoco los jugadores Ir hasta Krasnodar El viaje Diversas situaciones Pues no consideran que sea Bueno, en principio Todo hace indicar que le tocará Panathinecos Un Panathinecos que vendrá con En todo caso, en el caso de que le toque Con Djordjevic y con un Diamantidis Que se retira, recuerden, esta temporada Sería bonito, ¿eh? Ver al bueno de Dmitry Diamantidis En su temporada de retirada En el Fernando Buesarena También hablaremos del partido de Liga CB Frente al que hay Zaragoza El domingo al mediodía Juegan, retornamos a esa Liga CB Y, bueno, pues Beli Milperasovic Quiere que sus hombres den también Ese paso hacia adelante En la Liga Doméstica El eterno conflicto La telenovela Sí, tendremos, espero Cinco minutos, dos minutos Un minuto Para hablar de la gran telenovela De la FIBA Y la Euroliga ¿Recuerdan lo que comentábamos Días atrás que dijo Tony Parker Con aquello de Asbel Villervan? De si entro en Euroliga Si me dejan entrar en Euroliga Perfecto voy con ellos Y si no me conformo con la FIBA Pues algo así Más o menos Entiendo yo que ha dicho La Liga CB Si se puede entrar en Euroliga bien Pero el que no Que se apunte a la FIBA Veremos a ver hasta qué tipo De competición Es competitivo Y nunca mejor dicho La FIBA Champions League La temporada que viene Estos son más o menos Los temas de los que hablaremos Aquí el triple de Bertans Frente al Real Madrid De lo de la NCAA Un montón de temas más Pero si les parece Presentamos ya Los contertulios del día de hoy Colaborador y redactor De la zona 23 Secaich Ochoa Muy buenas Secaich Hola buenas tardes En primer lugar ¿Qué tal en Girona? Fuiste con la Fundación 5 más 11 Sí, así es Fuimos a ir a jugar un torneo Con Fundación 5 más 11 Y bien La verdad es que Lo pasamos bien Es un torneo Que cada año va creciendo Que tiene pues numerosos equipos No solo de España También van Por ejemplo La escuela de Arbida Sabonis Equipos alemanes Franceses Estuvo el Sassar Italiano También Y lo pasamos bien Al final Es un torneo Que lo utilizamos Como puesta a punto Para esta Final Four Que vamos a tener En las próximas semanas Con los chavales Y sobre todo Bueno Disfrutar Disfrutar del baloncesto Conocer Cómo juegan también Otros equipos Hay diferencia Entre los equipos Por ejemplo De aquí del País Vasco Y los catalanes No tiene nada que ver El juego Uno con los otros También los chavales Y nosotros mismos Conocimos Lo que es jugar Contra una cantera De un grande Como es el Real Madrid Que nos tocó Contra ellos Y al final Fueron tres días Pues sobre todo Disfrutar De aprender Y de pasarlo bien Tanto nosotros Como los chavales Final Four de Kites ¿Dónde jugáis? Pues será En la casilla El fin de semana Del 24 23-24 Que creo que es justo ¿Rivales? Rivales Un alguno de Vizcaya Fundación 5 más 11 Araberri Y Irorgi Parece que van a ser Los cuatro rivales Que vamos a estar aquí ¿Opciones reales De levantar título? Bueno Lo intentaremos Vamos a ver Qué pasa en el primer partido Primero que dar Ese primer paso Ganar en la cantera Y luego los mayores Que hagan lo mismo De a mí Está como en rueda de prensa Hay que ser cautos Todavía no Paso a paso Bueno Hay que ir paso a paso ¿Qué te parece Este vasco Una cara en Euroliga Otra cara en Liohaceo? Buena pregunta Parece mentira Que viendo Por ejemplo Los dos últimos partidos Del Real Madrid El viernes Aquí en Vitoria En el que el equipo Es capaz de remontar 15 puntos Si que es verdad Bueno Que jugaba en casa Empujado por el público Necesitaba la victoria O perder por menos De 8 puntos Para mantener El factor Cancha a favor Y luego en ACB Pues da otra cara distinta Ese colechón Que se tenía De 4 partidos Con Gran Canaria Pues estas últimas 4 derrotas consecutivas Ha hecho que el equipo Pues este ahora A solo una Del Gran Canaria Y que pues mide de cerca Esa quinta plaza Y no por ejemplo La tercera o la segunda Que hace unas semanas Parecía que era capaz De poder alcanzarla Como una y el Basquet a veras Bueno Una y media De dos victorias Exentrenador Y también colaborador De Toles Figuras De la tertulia De Cope Vitoria Juanjo Brizuela Muy buenas Juanjo Muy buenas Un auténtico plazo Que vamos siempre Tenerte aquí con nosotros Que te parece Este Basconia Antes que nada Por un paso Si Si porque hace 3 Hace 3 Pivotes O sea El primero de De la excepción Más luego otros 2 Si eso pasa Y que te parece La defensa de Aker La defensa de Aker Bueno Yo no sé si La defensa de Aker O fue un No sé como se llama En el fútbol americano ¿No? En el quarterback Que va detrás Protegiendo a A A A su compañero Bueno Una explosión de júbilo ¿No? Yo creo que Que soltamos adrenalina Que teníamos acumulada Desde hace mucho tiempo Mucha gente Mucha gente Ahora hablando Ahora un poco más en serio Esto serio Lo vea que eres serio Y pudo habernos ido más Y pudo habernos ido más Sí Sí Además Además de verdad ¿Qué te parece este Vasconia? Lo que le preguntaba antes También a Kach ¿Por qué una cara en Euroliga Y otra cara en Liga CB Total y absolutamente diferente? Más allá Del cansancio Más allá Que luego charlaremos De las bajas Que son importantísimas ¿No? Sobre todo la de Fabián Caser La de Toco Ya la sabíamos Pero ¿Por qué Tanta diferencia? Porque los humanos Nos sentimos mucho más cómodos Cuando tenemos Un objetivo claro en la cabeza Y sobre todo Cuando tenemos un objetivo De mucha calidad Un objetivo de mucho Vamos a llamarlo De mucha enjundia ¿No? Y Digamos que Seguramente el grupo Y yo creo que también Cada uno de los miembros individuales Del equipo Yo creo que tienen El foco clarísimo En Digamos en la Euroliga Y a mí me parece que De los De los cinco que estamos aquí Yo creo que haríamos lo mismo Es decir Lo que nos quitaría Lo que nos quitaría El sueño Y lo que estaríamos pensando Es en 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 qué Rivas nos puede tocar Y Y dar todo en ese partido Primero porque la competición Tiene muchísimo prestigio A nivel global Porque tiene muchísimo prestigio A nivel Y la reclusión es mucho mayor Y digamos El premio Yo creo que El premio no La oportunidad La oportunidad Que tiene ahora mismo El Vasconia Es una oportunidad Para mí Histórica Yo no sé si se va a volver A repetir En el futuro No lo sé Ojalá ¿No? Pero Pero ahora mismo Yo creo que estamos Ante un momento Absolutamente Histórico Después sobre todo De la trayectoria De los últimos años Entonces Cuando tú tienes El foco Tú tienes Toda tu atención En un tipo de competición Por mucho que puedas pensar Y que sea importante De la competición Quieras que no La actitud con la que muestras La segunda Es completamente diferente Entonces Es Como digamos Es Reprochable Hombre Eres profesional De esto Y sí que es verdad Que Tienes que estar preparado Pero Pero yo creo que Incluso físicamente Incluso mentalmente Incluso Yo diría Hasta tácticamente El equipo Se ve que Toda la preparación De la semana Va a dirigir A un jueves Un viernes Y al sábado Pues justo te da tiempo De ver el vídeo De descansar De llegar al campo Entrenar Tirar Vídeos individualizados Posiblemente Con los jugadores De cuál es tu rival Y a jugar a lo que sabes Entonces Yo creo No es un tema preocupante Porque yo creo Que hay mucho colchón Pero sí que De alguna manera Yo creo que A partir de De ya Yo creo que es un tema Que hay que Hay que dedicarle tiempo Hay que dedicarle foco Ahora mismo Sí además Bueno Hay que decir que Esta semana pasada Terminaba el partido Muy tarde El de Real Madrid Entrenaba el equipo El sábado por la tarde Y después Ese viaje Corresponsal De la página Eurolist.net Y también colaborador Del programa Supercanasta De Radio Vitoria Nacho Mendaza Muy buenas noches Hola muy buenas Yo a ti Yo a ti te tenía que preguntar Tú que estás muy cerca De la Euroliga Y que nadie se confunda No manda De momento De momento Y que nosotros sepamos Por el bien de la competición Además La unificación De criterios En lo En lo de arbitraje ¿Para cuándo? Unificación de criterios ¿A qué te refieres? ¿Entre partidos de Euroliga O con otras competiciones? Entre partidos de Euroliga Porque es muy diferente Depende quién pite Te digo porque se quejaba El propio Pablo Lasso Hace bien poquito Bueno Se quejó y tú dices En su día Bueno Se quejaba Yule En el partido de ida De que no es normal Que le piten así Al campeón De la Euroliga pasada No sé Yo creo que el arbitraje De Euroliga Sin valorar Si es bueno o malo Regular Yo creo que es fácilmente Reconocible Y sí que creo que hay Más o menos Un estilo común O hay unas directrices En las que bueno Digamos que los equipos De casa Normalmente tienen Un pelín A veces más de margen Y creo que todo este Está Bueno vamos a llamarlo Polémica Sobre declaraciones Sobre respeto Que lo he oído Prácticamente en todos Los entrenadores Este año Responde más A una táctica Que bueno Que los equipos Están más viejos Que el propio deporte Que bueno Cuando tú Ves que tienes Ciertas dificultades O prevés Ciertos problemas Pues intentas moldear Un poco el escenario Para que te sea Lo más favorable posible Y aquí hemos visto Que hemos pasado Del wrestling Y el pushing De Itudis Al voleibol De Tomit El segundo entrenador De Olimpiakos Que espero que los árbitros Hagan un buen trabajo De Pascual Al respeto De Pablo Lasso Y no sé si incluso Aquí también he oído yo Terminos en esa misma línea Yo creo que es una herramienta más Que los propios clubes Los jugadores Y los entrenadores Tienden a utilizar Y yo por lo menos No le doy más vueltas No creo que se esté cuestionando Si el arbitraje es malo Lo que te decía Malo, bueno, regular Sino que es una manera Pues bueno De meter un poquito de presión O de poner un poco Las orejas tiesas A los que pitan Para que estén Lo más atentos posibles Es una parte más del juego Esa era la pregunta inesperada Que no te esperabas Y ahora la esperada ¿Por qué no se unifican No criterios de árbitro Sino horarios? Yo creo que es Porque es muy complicado Porque hay diferentes usos horarios Y hay compromisos con televisiones Y hablábamos un poco antes Medio en broma Medio en serio Fuera de antes de empezar la grabación Que imagínate Que tuvieras que unificar tu criterio Con un partido que se juegue En Krasnodar Y tengas que poner un partido Aquí en Vitoria Decisivo A las 6 de la tarde Pues un jueves Un día entre semana Pues igual No hacía No hacía mucha gracia Entonces O al revés Que tengas que poner un partido En un sitio de estos A las 10 o a las 11 de la noche Porque aquí empieza a las 9 Es algo complicado Siempre No, pues es que la NBA Tiene también diferentes usos horarios Y tal Es que en la NBA Normalmente no hace falta Unificar horarios Porque el tipo de competición No te lleva a situaciones De que el resultado de uno Te condicione todo el cruce De playoff Entonces, pues bueno O de clasificación Desde luego es un hándicap Y sí que, pues bueno Le quito un poquito de emoción Y de valor A determinados resultados En una jornada Como la que vamos a vivir Esta semana Pero yo veo una difícil solución Con lo cual Poco margen queda Y hablábamos de lo mismo Exactamente La temporada pasada Cuando Bascone Tenía en su mano También clasificarse Y Se dieron una serie De resultados Que incluso Hacían factible Clasificarse ganando Unicaja Si no me equivoco Y no lo consiguió Sí, además nunca sabes Si va a ser bueno O ser malo Si te va a beneficiar O perjudicar El año pasado Con el Bascone Supone que iba a una cancha Contra un rival Que no tenía nada que jugarse Y visto el resultado Dices Pues claro Es Unicaja Es un rival Al final siempre lo vistes Un poco dependiendo Del resultado que se dé Pues bueno Ahora vamos a ver Olimpiakos y CSK Si gana Bascone En Alemania Va a depender Del resultado de Olimpiakos Olimpiakos puede llegar A ese partido Sin nada absolutamente Que jugar Pues si gana Al CSK Dirás Bueno es que claro Han salido sin presión Y ha beneficiado Y si pierden Pues no Al final es muy complicado Sin nada que jugar Vamos a ver si Duzko No le da un sustito a Pablo Bueno vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver todo eso Redactor del diario John Mark Y también de la Agencia F Muy pegado a la actualidad Vasconista José Luis del Campo Muy buenas José Muy buenas John Sacabas antes datos Hablábamos antes de comenzar La tertulia de datos Hace tres temporadas ya Que no se hace Lo de los cuatro grupos Bueno Si este es el noveno Playoff de cuartos de final Que va a jugar el El Vasconia Y bueno siempre Hemos tenido Esta mala suerte Esa maldición De que cuando son las cruces Al mejor de cinco No hemos llegado A la Final Four Hay cuatro Final Four Del 2005 al 2008 Pero era con el formato Antiguo Cuando era pues Aquí te pillo Aquí te mato Al mejor de tres partidos Que se parece Que se nos daban mejor Las series cortas Que las largas O el tema de la plantilla Rotaciones O profundidad de banquillo Entonces este año Vamos a jugar otra vez Al mejor de cinco Factor cancha a favor Falta por determinar El rival Y bueno Esperemos que romper ese agafe Ir a Berlín Si no tú ya puedes ir A la Final Four De la casilla Que ha dicho de Kais O sea que Si no llegamos allí Oye Oye No es Berlín Pero bueno Y te puedes bañar también ahí Final Four también es La Ría tienes El bañador de la cuña también Si no tienes unas ganas De que yo me meta En algún fregado Por la audiencia Lo que no va a haber Es Torre de Hércules Si es la Final Four De Bilbao O sea que La encontramos Sin ningún tipo de dificultad Disteis fe Disteis fe Estrella roja o Panathinaikos Yo creo que Panathinaikos Le veo yo Como más Más puesto Vamos Para el Yo creo que el Baskonia Quedará segundo Independientemente Bueno del Olimpiakos Si se puede jugar No se puede jugar nada Creo que hay 35.000 euritos Por partido ganado En el top 16 Pero bueno Por lo menos Para hacer un poco de caja Viene bien Y yo creo que será Panathinaikos A ver si repetimos Bueno El repetir el locazo Será complicado Que también estaba Peras Se juntan varios factores Pero yo creo que Olimpiakos Y sí que es cierto Que ha fichado Hoy Panathinaikos Ha fichado un par de jugadores Más que interesantes Que meten miedo Ahora para Un cruce al mejor de 5 Yo si saca el partido vasconio No tengo tan claro Que le toque Panathinaikos O sea también Lo que decimos Que al final Meterte en la mentalidad De los jugadores de Olimpiakos El viernes A las 9 menos cuarto Sabiendo por ejemplo Que no tienes nada que hacer A ver como sales a jugar Ahí 40 minutos Pero hay que jugar en Grecia Sí Bueno y depende De lo que haga Lokomotiv Claro Juega Darussafaka con Lokomotiv Sí Entonces son varios factores Juegan en Turquía Turquía Sí Estambul Entonces está todo bastante en el aire Y hasta el viernes a las 11 de la noche Estaremos con la calculadora Y las cábalas Haciendo cruces Sacando los billetes A última hora De los vuelos Indudablemente Vamos a comenzar hablando De la Liga ACB Vamos a comenzar hablando Del Iberostar Bueno Abiertos los micros Absolutamente a todos Ya sabéis Intervenir cuando Cuando queráis Por comenzar por algo Más allá del partido de Iberostar Está claro Que también lo iremos viendo En imágenes ¿Qué incidencia creéis Los cuatro que tiene La baja de Fabián Caser En este equipo Ahora mismo? Es decir Sin Fabián Caser Evidentemente Se hacen muchísimo esfuerzo Se sacan los partidos De Euroliga Pero tal vez O quiero pensar Que con él de baja Es muy complicado Sacar un partido de ACB Bueno Yo creo que es más Un poco recojo Lo que decía Lo que decía Juanjo antes Tú tienes Una gasolina limitada Mental y física Y ahora mismo Yo creo que toda la atención Efectivamente está En Euroliga Y después de 52 partidos De temporada Ya la cosa cambia El desgaste Y le sumas Que has perdido dos piezas Como Toco Y como Fabián Caser En los últimos cuatro partidos Y todo eso Quieras que no Va desgastando Va desgastando Porque Bertans Ha tenido que entrar Pero una posición Que no es la suya Ahora vemos que está alternando El tres y el cuatro Vemos que el Vasconi Ha tenido que cambiar Sus rotaciones Ha estado también El tema de Dio Planinic Entra-Sales Una configuración De plantilla Distinta Y yo creo que es Para mí El Vasconi El Vasconi ahora mismo Tiene el depósito Bastante más vacío De lo que lo tenía Hace tiempo Y cuando necesita Sacar un plus De energía Para compensar Pues vamos a decir Un déficit de atención Que pueda tener En la Liga CB No lo encuentra Y obviamente La baja de Coser Ya no solo en lo táctico Que también Porque es un poco Yo creo que el que le pone El que baja un poco La temperatura a veces De otros jugadores Pues supone Supone un problema Y el Vasconi Necesita No nos podemos engañar El Vasconi Para ganar en Tenerife Necesita tener Siete o ocho jugadores A un nivel muy alto Y el otro día No los tuvo Ya no te hablo Del partido contra Unicaja O del partido contra Sevilla O otro tipo de partidos Y yo creo que el Vasconi Ahora mismo está Con la gasolina justa Y la baja de Coser Le provoca todavía Pues bueno Un mayor déficit En ese sentido Más por encima De que sea CB, Euroliga Que sea en un partido O en otro Donde tenga más repercusión En cuanto a números Que tengo aquí la estadística Me llama muchísimo La atención Más allá de ese Veintiocho o ocho De parcial del segundo cuarto Los trece treinta y seis De Planich Los siete treinta y siete De Dio Y los diecisiete Cuarenta y nueve Borussia Expulsado Expulsado Borussia Y no joda Ni Planich Ni Dio ¿Por qué? Como diría El portugués Si sumas entre los tres Dan más o menos Cuarenta minutos O un poquito más Porque creo que Llegaron a jugar Dio Y zoba un ratito El cuatro Creo así Final es la rotación Que tienes Para el cinco Es mover un poco las piezas Para tratar de llenar Ese hueco Y más allá de eso También Los noventa y tres puntos Otra vez Otra vez Que siempre Cien en Sevilla Aquí un caja Ochenta y seis Noventa y tres Que también Gran Canaria Y noventa y tres Servolay Entonces así es muy difícil Para este Basconia Que no baje el culo En defensa Intentar apretar Hombre Luego hay una cosa Hay una O sea Y me gustaría saber Creo que Corbacho Jugó Cinco o seis Corbacho Cinco o cuarenta y ocho Corbacho está entrando Muy poquito A pesar de A pesar de La baja de Corser Yo creo que Basconia O sea Basconia realmente Es competitivo Cuando Cuando muestran El campo Su gran virtud Que es tener un ritmo Muy alto Un ritmo muy alto Entonces en un partido En un partido En el equipo Está enchufado Y donde está Digamos mentalmente Muy preparado Y eso ocurre en el Oliga El equipo rinde muy bien Y no le hace falta Ni siquiera a diez jugadores Con ocho lo hace Son los dos bases Son los tres escoltas Y los tres postres Con ocho lo hace Lo que pasa que Que también es verdad Que yo creo que el equipo Aumenta todavía mucho más La prestación Cuando mete más gente En el campo todavía Cuando entra Corbacho Y demás El Basconia Tiene un grupo Tiene un grupo Que con diez jugadores Puede competir perfectamente A mucho Mucho número Entonces a mí El problema no es tanto Bueno Sí que es un problema Que no esté Corser Porque claro Estamos hablando De una posición Que es escolta Que es la segunda línea De defensa Después de los del bases Que te puede permitir Arriesgar mucho Línea de pase Con los exteriores Sabiendo que tú Atrás estás protegido Si está Bussis En el campo O si está Tilly Estás protegido Con las orejas En los interiores El desgaste que tiene ese puesto Es importante Porque es el que intenta Arriesgar y tapar Todavía mucho más Y ahora mismo Solo tenemos dos jugadores Ahí No tenemos a nadie más Porque el rol que puede hacer El segundo base Que va a ser James Es jugando de dos No O sea Es un Aunque pueda parecer Que es un dos Yo creo que no es un dos Del tipo evidentemente De Corser por la altura Y por físico Sí que por físico Digamos por envergadura Pero no ofrece Lo que Corser Entonces es como Que el equipo Se tiene que multiplicar Exteriormente Mucho más Para dar eso Claro Si tú encima Se tiene que multiplicar Y la rotación No te llega No te llega O no la pones Claro Que no sé Si no te llega Es que ahí está Una de las claves Entonces El tema de Corbacho Es que se tiene que poner Bueno Es que igual hay que ponerlo Igual es el típico jugador Que no Así como yo creo Que a los hornos Los puedes meter y sacar Y no pasa nada Incluso Puedes llegar a jugar Hasta con el Te comillas Con el castigo Si vas muy chupón Siéntate un ratito Y ahora sale el otro Que va a hacer lo mismo Pero bueno Mientras no se me descalabre mucho Lo tengo aquí en el campo Claro Yo creo que Corbacho Es el típico jugador Que necesita estar caliente Es un Es más No es un microondas Como lo lo haces Es un tío más diésel Que tiene que estar ahí Entonces Yo creo que hay Creo que hay un problema Que no Que no se está resolviendo De hecho el partido de Barcelona Lo que más se la achaca a Corbacho Lo comentamos también Es la defensa Y empieza con ese rebote Y esa canasta Y luego defiende muy bien Pero es que yo no sé Donde ha salido Que Corbacho no defiende Y no defiende quizá Como puede llegar a defender Si lo comparamos con Blasic Claro Que seguramente El talento que tiene La capacidad que tiene Blasic En ataque Es inferior A la que tiene Corbacho En ataque Y luego cuando vamos a la defensa Es justo lo inverso Si lo comparamos con Blasic Claro que no defiende Porque el otro defiende mucho más Pero yo creo que Corbacho Lo demostró el día de Barcelona Motivado con minutos Con necesidad El tío responde El tío responde Entonces yo creo que el Vasconia O sea No es un problema De un quinteto titular De quinteto reserva El tema es Que yo creo que Cuanta más gente tiene el Vasconia Mejor Mejor porque el ritmo Que es parte de la señal De identidad de este equipo El ritmo se mantiene Entonces A mí me sorprende Porque en el partido de Tenife Me sorprende Los minutos Entre comillas De los considerados Considerados Más Reservas Me sorprende Lo contrario Lo que le pasa a Plaza Que cuanto más gente tiene Peor A Pascual Perdón A Pascual A Pascual A Pascual Dile A Pascual A Plaza Dile ahora Que tiene muchos jugadores Y igual te mata Porque se le lesionan Todo muy bien No le mientes a Pascual No, pero por ejemplo La diferencia de Pascual O sea, yo insisto Yo estoy convencido Que lo he dicho Lo comentamos en la radio El otro día Yo estoy convencido Que Xavi Pascual Y su equipo técnico Estoy convencido Y bueno Y si alguien me lo nieva Me callo, ¿no? Pero estoy convencido De que manejan Unas estadísticas internas De rendimiento De jugadores En el campo Por quintetos Estoy convencido Sí, Juanjo Pero vamos a ver Absolutamente O sea, es un juego De algoritmo Aun estando convencido Aun estando convencido De eso Yo creo que a nadie Se le escapa Viendo un partido Si ves que un tío Está muy bien Y otro tío Estando con un quinteto Que le va fenomenal No tiene el día No da pie con bola Joder, ¿por qué sigues? Le va a ser El día de Joder, es que se ve Muy, muy, muy claro El partido frente a Real Madrid El tema Dorsey Y Tomic Y el tema de Vasconia Lo dijo Nacho En su día Cuando quita a Brines Pues muchas gracias No le puedes decir otra cosa Que el momento caliente Pero te dice que Para mí es un tipo de gestión Del equipo Que yo insisto Creo que tiene que tener Algo estadístico Mejor o peor que la de Peras Mejor o peor No es diferente No es ni mejor ni peor Es completamente diferente Peras es más De rendimiento en el campo Si estás caliente ¿Por qué te lo va a quitar? Si algo funciona ¿Por qué no vas a mover? ¿No? Por eso Pero en cambio Sí que es verdad Que Vasconia Yo creo que necesita Cierta rotación Para después Cuando llegamos Los momentos decisivos Poder tener en el campo A Borussi A Tilly A Bertans A Coser Lo necesitas tener ahí Es otro equipo de dirección Pero cuanta más gente En el equipo Mejor Y a mí es lo que me sorprende Del partido que te dice Va a ser que vas a jugar Mejor o peor Kaij Cuando están los dos bases En la pista ¿Quién es el base? Iba a decir ninguno De los dos Lo has dicho Está grabado No a ver Es que a mí me da la sensación De que Estos últimos partidos Desde luego Adams no está para nada Por eso No está para nada Y sin embargo Máximo anotador Entenéis Sí, claro De aquella manera Pero mira Hay que ver los minutos En los que mete los puntos El partido ya estaba resuelto Al final es Adams Ya lo ha hecho más de una vez Cuando el partido está roto Pues él Quiere aumentar la estadística O da esa sensación Por lo menos Y James sí que estamos viendo Que sobre todo Estas últimas semanas Que a pesar de anotar Sí que hace jugar más al equipo Hace por lo menos por mirar A los compañeros Cosa que el año pasado O al principio de temporada Pues igual Le costaba más Y volviendo un poco Al tema de Corbacho y Coser Bueno, quería apuntar Es que Corbacho La situación que tiene ahora Es muy muy complicada Desde el principio de temporada Yo creo que Ha mejorado un poquitín Sí, pero ahora que no está Coser Parece que hay más miradas hacia él Tiene que aumentar el nivel ¿No? Que ha ofrecido hasta ahora Pero es que jugando Cuatro o cinco minutos Lo ha comentado Juanjo Es imposible Es imposible Es imposible que Corbacho De ese paso más Que igual tienen que dar Los jugadores Porque no tienen Coser No tienen a Coser Es una rotación menos Blasic también lleva Unos partidos En los que no es el Blasic De hace unas semanas Y hay que ver Lo que va a estar Coser De baja Pues no lo sabemos Porque Todo en el aire Fue un agotamiento Está todo en el aire Y hay Sobrecarga Recaída Y ya están saliendo rumores Que el Vasconia puede estar Mirando el mercado Para buscar un sustituto temporal Pero No se puede inscribir a nadie En Euroliga Euroliga no Pero Oliga sí Pero para ACB Para ACB puedes inscribir Antes de los play-offs Te da esa opción Igual parece que Es una lesión Que puede ir para más largo De lo que parecía De momento lo que sí es cierto Que parte médico oficial Como tal no hay Y también vemos a Peras Haciendo de doctor Que nos va comentando La evolución día a día Primero habló de la sobrecarga Por el tema de los aviones Y demás Que tenía que descansar Luego nos comentó Que tenía una recaída Antes del Madrid O así Y ahora ya La última parte médico Es que tiene dolor Que no termina de irse ese dolor Y que los diferentes tratamientos No encuentran ni la causa Ni evitan ese dolor Con lo cual Seguiremos informando ¿No? Que decía el otro Es complicado Es complicado Es complicado lo que hay que hacer Es muy muy complicado Pero bueno Pasamos a Euroliga El partido de Real Madrid ¿Qué destacamos? Antes de acabar con el tema de Tenerife No pude escuchar La rueda prensa de Vidorreta Posterior al partido Pero imagino que se colgaría la medalla Porque aparte de ganar en Vitoria Es el único equipo Que le ha ganado dos veces Al Vasconia Con lo cual Eso Bueno En Liga Y últimamente parece que Vidorreta Tiene que tomar la medida Eso es Eso ya nos hizo un buen ejemplo Aquí en Vitoria Cuando ganó 92-98 Y me imagino que estaría hinchado Ahí en Tenerife Quiero recordar En sala de prensa de Vitoria Dijo Yo no sé las victorias Que llevo Que creo que en aquel Ya número Significativo O sea hacia el 100 O la 200 Era el partido 100 En ACB O algo así O victoria 100 Pero le llevo 4-8 Era la cuarta Pues mira Ya tiene la quinta No hay quinta mala Pues ya está Chus Vidorreta Y el Vasconia Bueno también le gana el Madrid Tenerife parece como que Bueno que se pone Tenerife no sé si eran 6-7 Tenerife empezó 0-5 Sí ya está Desde que llega Vidorreta El Tenerife ha dado un cambio Importante Además Ya no solo en cuanto a resultados Que son los que son Obviamente Pero en cuanto a estilo Incluso porque era un equipo Con el anterior entrenador Que tiene un estilo muy ofensivo Muy alegre Y sin embargo con Vidorreta Se ha cambiado Pues bueno Ya digamos que es un equipo Mucho más sólido atrás Y por eso decía yo un poco antes Que a Tenerife no puedes ir a jugar No bueno Si están un par de ellos O tres bien Pues ganamos A Tenerife tienes que ir Con toda la plantilla Bastante metida Porque además ahora los equipos Los que están por abajo Van a apretar mucho más las tuercas Y los que están por el medio Están con el goloso Con lo goloso que es el playoff También con mucha energía ¿Cuántos van a bajar? ¿Tres o dos? No, ninguno El último seguro ¿No? Tres lo veo difícil Orense está seguro Que sube la que viene O igual el 18 baja Ya veremos A partir de ahí Mira, mira Ha dicho ya Bueno, es amigo de Pesáez Él sabe No sé Esto vamos a tener luego Que explicarlo Pero yo no me fiaría No, se habla Se habla de lo Orense Que como que ya estaba hecho Hay un acuerdo Hay un acuerdo La cuestión es ver Si luego se puede ejecutar También se habla de otro acuerdo Con Breogán Que pudiese tener una situación Similar a la de Obradoiro Hace unas temporadas atrás No de acuerdo Eso ya no lo tengo Eso Lo tengo muchísimo menos claro Breogán Y Orense La circunstancia que tienen especial Con respecto a otros equipos Es que siguen manteniendo Pues bueno El fondo de garantía De ascenso y de ascenso No sé qué Y tendrían que poner Menos dinero Por simplificarlo mucho Que otros equipos Como por ejemplo Palencia Que entraría por primera vez En ACB Pero de allá Que Breogán Tenga un acuerdo Para subir con ACB Ahí bueno Como de aquí A Krasnodar Bueno Ahora sí Vamos a pasarnos Al partido De Euroliga 27 puntos Mike James 25 puntos MVP Una vez más Giannis Borussis Junta Nando de Coló Y el resto La verdad es que Números bastante Discretos En cuanto a la anotación En cuanto a Otra serie de Factores Nos encontramos Cuatro asistencias Y cuatro pérdidas De James Bueno ¿Qué os parece en general El partido Contra Real Madrid Muy bipolar ¿No? De 10 te vas al descanso ¿Qué narices pasa Y perdón por la expresión En ese vestuario Para que ganes el partido Incluso en el último cuarto Si no se llega a poner El chacho Entre comillas Porque luego falla El tiro libre Si no se llega a poner Vasconia tiene una victoria Fácil Tranquila ¿No? ¿Qué os parece? Fácil Si no mete Si no mete Si no mete Si no mete el chacho El Real Madrid En general Los seis últimos triples En el último cuarto Bueno y si no mete May James Seis de seis También pensaría Madrid También pensaría Madrid Si no llega a meter James cinco triples Seguidos en el En el tercer cuarto Vosotros me queréis Mujetear a mí ¿Verdad? Nos ha pillado A mí parece un partido Extraordinario De los mejores Para mí es el mejor De la temporada En toda la Euroliga Y de los mejores En los últimos años Por el desarrollo Del encuentro Por las vueltas Que dio Yo ya lo he dicho En algún otro sitio También Pero a mí me parece Que la primera parte Que hace el Real Madrid Me parece una primera parte De enmarcar Me parece que sale Un equipo muy concentrado Y además Ya que viene castigado De haber tenido Unos inicios Muy malos En otros partidos Y se va de diez Arriba al descanso Y gracias Porque yo creo Que lo domina Demasiado poco Para cómo fue Eso es En el primer cuarto Yo recuerdo De tomar una nota 11-21 Baskonia mete Una canasta de dos En esos diez primeros minutos Y tarda cuatro minutos En anotar Pone una muralla En la zona Y que además Madrid no es un equipo Que tenga fama De buena defensa interior Precisamente Pero yo le veo muy bien Luego es cierto Que el Baskonia En el descanso Pues lo pone todo patas arriba Con Mike James a un nivel El mejor partido Yo creo que lo hemos visto Aquí en Vitoria O vuelve a remontar el Madrid Es que el desarrollo Del partido Y el desenlace Ya ni te cuento Es de los de película Entonces Bueno Al final cada parte Y estamos hablando Porque Bertans mete el triple Si Bertans no mete el triple Hubiéramos hablado De que bueno Una remontada Que no viene para nada Que tal Eso varía mucho La lectura En una jugada Muy puntual Yo me quiero quedar Un poquito Con lo que es el partido En su conjunto Yo creo que Baskonia Es capaz de En una situación Como decíamos antes Complicada Ganar a un muy buen Real Madrid Y remontarle 15 puntos A un Real Madrid Que venía a Vitoria Jugándose muchísimo Que no hay que olvidarlo Porque dependía de sí mismo Y ahora ya no depende De sí mismo Aunque tiene bastantes opciones Pero que es un campeón de Europa Es un equipo Con una plantilla muy larga Con muchísimo talento De nuevo con Rudy Con una plantilla Praticamente al completo Y que Baskonia le supera Que Madrid Aun queriendo No puede Y eso yo creo que Es el mayor mérito De Esteban Baskonia Más allá de los triples Yo me quedo con dos situaciones Una La cuarta y la quinta Falta a Dayón Que creo que son cruciales La cuarta Sí La cuarta Y bueno La quinta es bastante absurda También Y otra Y no sé en qué lado Estáis vosotros Si los jugadores Se doy peras Si el chacho Llega a meter el tiro libre Hubiese sido Tainado por el triple O se pierde El partido Pensando con la cabeza Tienes que ir a perderlo Pero si tú Estarías en la cancha Si tú serías el entrenador Yo entiendo Que el jugador Quiera ganar Pero lo dijo Peras en fruta de prensa A veces hay que Mantener la cabeza fría Y pensar un poquito En lo que te estás jugando Cómo va el partido En los minutos finales Baskonia Parecía que lo tenía Más o menos controlado Hasta que aparecieron Yuli Y Sergio Rodríguez Yo en ese momento Creo Creo que hubiese ido A no ganar Habla como entrenador Total No es No es Yo No sé Es un caso hipotético No lo sé A mí lo que O sea Me quedo Alguna situación De esta seguro Que te habrá tocado vivir Sí Pero Y no digo tirar a fallar Pero Bueno Decir Vamos a buscar una Canasta de dos Y si sale un tiro libre Pues sale un tiro libre O buscar un tipe con falta Sí Se te da Pero creo que tienes que saber O sea Ya no es únicamente Que tú puedas ganar O perder el partido Tú sabes Lo que depende O sea Aquí teníamos el factor Del averaje Que ya estaba solucionado Porque yo creo Yo creo que la historia La historia del vestuario Es esa Es decir Así que si perdemos Si perdemos esta diferencia Digamos Damos No un paso atrás Damos dos pasos atrás Yo creo que el equipo Reacciona 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 Como tiene que reaccionar O sea A por todas Y de cabeza Por el partido Entonces Me quedo con la entereza Del equipo De que a pesar De un muy buen Madrid El equipo No le pierde la cara En ningún momento Y yo creo que eso Es lo más grande De este equipo De este año Yo no sé Cuáles van a ser Los resultados O los premios Pero Saber que tú tienes Un equipo Que los partidos Que hay que estar El equipo está Me parece que es muy grande Y no se cae Es que no se cae Y el rival Llámese Madrid Barça Olimpiakos Tiene que hacer Muchas muchas cosas bien Durante mucho tiempo Para ganar al Vasconia ¿Se puede decir que ahora Se le tiene miedo al Vasconia Y no Que se me entienda también Y no que el Vasconia Tiene miedo al rival Yo creo Yo no sé si Vasconia Porque yo creo que El respeto Todo el mundo tiene Lo que sí que es verdad Es que yo Para mí Los equipos Aquí el entrenador Los equipos Cuando tú planteas Los partidos Tú sabes Cuáles son tus virtudes Pero tú sabes también Cómo es el equipo de enfrente Yo creo que los rivales Saben Que cuando ven a jugar Cuando juegan contra el Vasconia Pero incluso en su casa Ya no solamente en Vitoria Sino en la casa del rival Van con toda su atención Porque seguro que piensan Estos sinvergüenzas Me la pueden liar Y es que este equipo Te la puede liar Tal y como está ahora mismo Y sobre todo Con los bases y tal Y si tienen Brucis un día Extraordinario Como tuvo por ejemplo El otro día Nota de Madrid Es que te la lía Es que te meten Cuatro triples seguidos Y te ponen dos tapones Y dicen Que te pone el tapón Es el primero que corre Contraataque Y te la mete para abajo Es que te la puede liar Entonces yo creo Que para los rivales No es nada fácil Jugar contra el Vasconia Lo estarán pensando Ahora mismo Locomotiv Panathinaikos Y demás Dirán Madre mía ¿Cómo preparamos Si nos toca el Vasconia? Lo que a Panathinaikos Por ejemplo También está la motivación De que va Burusis Un ex-Olimpiakos En aquel pabellón Se puede montar Bueno Pero ellos le van a ver Con ojos de olimpiakos Entonces ya El jaleo puede ser terrible Yo ahí hablaremos ahora Y analizaremos también Los posibles rivales Más el duelo Georgievich Peras Que la banda Se puede quedar Más corta que Pablo Olaso Que no pasen de la línea Porque si no Ya sabré lo que pasa Está ahí el árbitro Y de pita técnica Iba a apuntar Que creo recordar Que Peras Aquí en Vitoria Tuvo una situación Similar Pero como entrenador rival En la que el Vasconia Tenía que ganar Contra la Cibona Contra la Cibona Tenía que ganar Vasconia de 8 puntos Y al final Acabó ganando de 10 o de 11 Estoy seguro Que se le pasó por la cabeza También Lo que ocurrió en aquel partido Además aquello Fue un tiro libre De Huertas Creo que es Tomás Urtel ¿No? Huertas Marcelinho Huertas Y pregunta al banquillo A grito pelado ¿Qué hago? Creo que es Ivonne No está Ivonne Eso es Pero sí A mí lo que me gusta Es que Lo que también De la segunda cosa Del partido de Madrid Lo que me gusta Es que el equipo Va por todas El equipo va a ganar Cuando pierde 15 No dice Bueno me voy a limitar A maquillar el marcador Para esa barrera De los 8 puntos De la vera Si no Ya que estoy en carrera Voy a ganarlo No solo A salvar esa barrera Van a por el partido Y al final se lo llevan Bueno vamos a poner la jugada Creo que nuestros compañeros Tanto Miriam como Amber Que están ahí Al otro lado de las cámaras Tienen la jugada de Bertans El triple Bueno Y ahora Eso es lo interesante Eso es lo interesante El sexto jugador Y esta otra semana Pendiente del comité De la Autoliga No sea que fueran Anular ese triple Por invasión de pista Y que el Vasconio Juego con 6 Con la mascota Más difícil Coger a Bertans Una vez pita Al final del partido Que durante el partido También Hay que decirlo Y bueno Lo de Aker La afición impresionante Una vez más Lo de Aker Es significativo Porque Baja como a celebrarlo Se da cuenta Que está en la pista Se retira un poquito Y luego sale otra vez Sale otra vez Vamos a ver Es espectacular Llega un poquito Un pelín tarde Yul Pero tirándose para atrás Ese triple es muy complicado Y el que Bueno Está Y el primero Más allá de la mascota Indudablemente Que va a defender Que no sé Si lo tenía En la cabeza Es Hanga Hanga es el que defiende A Rudy Porque bueno Ya habíamos visto en Valencia Con Yul En este caso Pero Hanga es el que va a defender Bueno Él se queda Él lo hace El saca de banda Y además Algún comentario También leído Que sorprende Que se queda quieto No entra al campo No entra a continuar jugada Vamos a ver Nos lo tenían muy claro Lo que iban a hacer Lógicamente Tampoco había mucho tiempo Y él Es el que está él En la zona Donde se pone el balón en juego Con lo cual Bueno Además es importante Lo concentrado que está Para no No volverse un poco loco Porque si hemos visto Que otros jugadores No dejarse llevar por la enfuria Bueno En el momento Y se les ve que tienen ahí Unas décimas Que dices Espera que esto no ha acabado Que hay tiempo todavía Y el Madrid Y Yul especialmente Pues no son buenos clientes Para Para ese tipo de situaciones Pero bueno Yo creo que el problema Que tiene el Real Madrid Sobre todo es la La decisión de Felipe De no cambiar Que hace que Yul Que se queda un poquito Pincha en el bloqueo previo Para llevar Pues llega a un pelín tarde De todas maneras También es que es lo que dices tú Con Bertans Tisca y con una escoba Para intentar Taconar Es muy difícil Con el salto Pero bueno Salió bien Y luego tiene una palanca Tiene una palanca muy alta O sea Se pone el balón Muy 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 arriba Para 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 tirar el movimiento Keylor Reyes No se lo pone No se le pone nada fácil Y yo creo que es un Un fallo Y un acierto De Vasconi Porque el movimiento Tácticamente está muy bien Está muy bien logrado Ecais De los cinco que estamos aquí Tú eres el que estás a pie de pista Cuéntanos No te hemos visto La imagen Se le cayó a la cámara Se le cayó a la cámara Yo la verdad es que El triple casi ni lo vi Estaba intentando seguir A ver lo que pasaba Por ahí Siguiendo con la cámara Y me enteré Lo justo La reacción fue Celebrarlo Que también lo celebre En ese momento Y bien Muy bien La verdad es que Yo hacía Hacía mucho mucho tiempo Que no me lo pasaba Así de bien En el Fernando Vez Arena Y mira que este año Hemos tenido buenos Buenos partidos Pero yo No recuerdo No recuerdo Cuál fue el último partido En el que lo viví De esa manera Tanto Estuvo Estuvo muy bien La verdad Y finalmente El 2 más 1 Es el M La liga También No dio una liga Ni un título Pero vamos Lo que supuso Ese triunfo Ese momento de alegría Y de explosión Recordó aquel 2 más 1 Salvando la distancia Y luego lo que decías tú Era difícil seguirle a Bertans Corriendo Es espectacular Ahí ya demostró Que la Rudi está totalmente recuperada Está curada Con sus carreras No hay problema Creo que llamaron luego De San Antonio O de Barcelona No sé muy bien de dónde Pero oye que hace Que hace corriendo así Pero bueno El partido hoy Importante Brosbasket Los de Trincheri Con Bueno A mí A mí me parece un buen equipo Este Nacho Siempre lo ha defendido A este Brosbasket A mí me encanta Trincheri La verdad A mí me parece un pedazo De entrenador Increíble Parece un estratega Sonaba a seleccionador croata Había leído yo por ahí Sí Antes de que hicieran el cambio Creo que habían cubierto ya ese banquillo Llegó a sonar Después de que Peras Dijera Vamos No lo dejó el Vasconia En Grecia En la selección griega Y es buen entrenador Y es buen entrenador Aquí en Vitoria lo vimos Cuando era más desconocido Cuando estuvo con Cantú Cantú El año que Pues a las cosas complicadas Que Cantú juega Juega Euroliga Además yo creo que era la época En la que el Vasconia juega en el día de ir Era unos cuantos partidos Antes de que se reinaugurara el pabellón A mí Bamberg me parece un equipo Muy muy serio Muy bien entrenado Un equipo que apenas comete errores Y que quizá es más desconocido Porque nunca ha estado en primera Es la vez que más cerca ha estado De entrar a este Bueno de llegar tan lejos En la clasificación en la Euroliga Aunque creo que es el primer equipo alemán Que se metió en el top 16 Podría ser el primer alemán En entrar en el top 8 Top 8 Top 8 Pero es un muy buen equipo Solo ha perdido dos partidos Esta temporada en casa Que ha sido contra Real Madrid Y CSK En Euroliga Los dos enfrentamientos Perdió el primero Pero ha ganado el segundo Y en Liga Alemana Ha destacadísimo No ha perdido tampoco ningún partido Creo que lleva una racha De 18 partidos seguidos ganados Es muy buen equipo Con muy buenos jugadores Meli, Panamaker Que aparte del nombre Suena Es muy buen jugador Sí, Mikor Sticis Sticis Strenlitz Strenlitz Es otro muy buen jugador también Solo y gana Spanulis Darius Miller Creo que es Darius Miller Que fue campeón universitario Con Kentucky Daniel Taze Tiene también jugadores jóvenes Y que el 90-64 de aquí Que se le metió En el partido de ida Eso es En Vitoria vimos un equipo Que se deshizo bastante rápido También ha metido Muy buen Baskonia Pero Para el descanso no había partido Por poner una referencia Para que igual La gente que no les ha visto jugar También pueda hacer comparaciones El Baskonia ha perdido Los dos partidos Contra Olympiacos Esta temporada El Bamber ha ganado los dos Es un equipo que tiene Ganando bien en Atenas El otro día se descompone También contra Barcelona Sí, porque también hay Hay ferita Otro también que se quejó Trincheri Le van a pagar entonces Mañana Nos tenemos que adaptar Yo le oí en el descanso Dice Nos tenemos que adaptar Esto o ajustar Vamos Un poco la palabra Traducida al inglés Y decía Pero bueno Pues es lo que hay Se crece en el descanso Además Sí que es cierto Sí que es cierto Más Trincheri Cuando le ponen una cámara Pues siempre da Da cosas Da juego Quita técnicas a los árbitros Sí, sí, sí En el All-Star alemán Sí, sí, es verdad Sí, sí Es un gran tipo La verdad A mí me parece Un estratega Un estratega Como entrenador ¿Cómo veis este partido? ¿Se sale? ¿Se saca adelante? ¿Vasconi ya lo saca? ¿Allá en Bamberg? Yo lo veo complicado Veo un partido muy complicado allí Porque Bamberg Independientemente De sus posibilidades De clasificación Es su último partido En una Euroliga Que han jugado Un nivel fantástico Y yo creo que va a querer Despedir allí A lo grande Vimos como celebraron Como la gran victoria De su historia Al CSK Y Vasconi ya no te digo Que vayan a recibirlo Como al CSK Pero sí que lo van a recibir Con mucho respeto Y como un rival Al que Bueno Es una victoria de prestigio Pero Vasconi ya va a tener Que jugar bastante Bastante, bastante bien Para poder sacar También se junta Eso es último partido El Vasconi ya Impepinablemente Va a pensar Que está el trabajo hecho A expensas De lo que pueda pasar El partido de Olimpiak Y que igual pueden levantar Un poco el pistón Aunque Peras No se encargará de ello Claro Peras ya ha dicho Que se va a salir Van a ir a ganar Sí, pero bueno Hay que ver luego El desarrollo del partido Si se aplican 100% O igual vemos Un equipo más similar A lo que se está viendo En Liga CB Como queriendo pensar Que la semana que viene Está la batalla Y a los cuartos de final Dos partidos ya La semana que viene ¿Qué días? Martes, jueves 12-14 A expensas de que Euroliga concrete horarios Y demás Pero en principio Sí que 12-14 Ya está Los dos primeras Luego ya queda El partido del CAI Que hay que volver A retomar la senda liguera Y bueno Ahí puede estar un poco Esa imagen Que pueda ofrecer El Vasconi Así es La de Liga CB O mantener esa intensidad De Euroliga Que es complicado Porque ya está Más o menos todo resuelto A riesgo de equivocarme Quiero que me analicéis Dos equipos A riesgo muchísimo De equivocarme He descartado a Cuba Ni lo quiere Baskonia Ni lo quiero yo Ni creo que vosotros Tampoco lo querríais A Cuba Yo sí ¿Tú sí? Yo A mí A mí Locomotiv Es uno de los equipos Que más me ha gustado De 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 la Oliga Creo que me parece un equipo También Muy serio Creo que ha fichado Sería el cruce más duro De los tres ¿Eh? Sería el cruce más duro De los tres Yo desde el punto de vista Bagoncesto Sería un magnífico rival Porque es un equipo O sea A mí me recuerda mucho A un Kim Ki Pero más humilde Y más Y más trabajador Y Me ha gustado bastante Los trozos que he visto De Me ha gustado bastante Y creo que además Los estilos de juego Son tan Tan similares Y tan parejos Y de tanta intensidad Que los enfrentamientos Serían muy interesantes ¿No? Por valor Esto Si O sea Si yo fuera un tío Que viviese en Palencia Pues diría Hombre Un Vasconia Sería fantástico ¿No? Ahora Por opciones de ganar Que evidentemente Insisto Creo que Vasconia Está ante la oportunidad Histórica Desde hace muchísimos años No sé No sé Creo que va a ser Panathinaikos Pero no Mira pues por él Vamos a empezar Por Panathinaikos Que Vamos a ver unas imágenes Por repasar un poquito Plantilla Focsis Radulicha Que decíamos Nikos Papas Feldain Que lo conocemos De su etapa De Fuenlabrada Dimitris Diamantidis James Guiz Nick Calates Kuzmich Que jugó en Unicaja Málaga Y los americanos Elliot Williams Una auténtica metralleta Desde el 6'75 Firmado recientemente Y Vince Hunter También Fichado hace Bien Poquitos A mí me encantaría ver Me encantaría ver Además de a Jorjevic Indudablemente A Diamantidis En su última temporada En el En el mundo del básquet ¿No? Siendo un poco malos Le podemos jubilar en victoria Siendo un poco malos Eso te iba a decir Lo jubilamos aquí El Vasconia de Juvila Que es bueno Pues eso También sería una Una victoria de prestigio Bueno Diamantidis 3D Nacho tendría Otra medalla Que sumar ahí A su final De hace 20 años Yo creo que Te voy a decir Yo creo que por prestigio También un poco Y por la motivación Que va a provocar En los propios jugadores De Baskonia Y sobre todo Por el público Yo creo que el rival Más atractivo Es Panathinaikos Y Pero también creo Que es un equipo Muy complicado Se empezaron muy Regulares Durante la temporada Radulic no ha hecho Nada En toda la Euroliga Bueno Salvo Parece que no hace nada Salvo estos 3 o 4 últimos partidos Que está haciendo números Yo no me fío Yo prefiero perder Un poquito de espectáculo Llegar a esta temporada Llegar a Berlín ¿Verdad? Llegar a Berlín Y cruzarme con Estrella Roja Habrá que pasar dos partidos Ahí ¿No? En el con Magarena Con Magarena Que también con 21.000 22.000 Telao Bueno El Daru Safaka Les pega bien Y Estrella Roja A mí la sensación Que me dio Es que pagó la Bisoñez Es un equipo muy joven Muy explosivo Está lleno de Blasic En ese sentido Porque es gente Que le echa todo el pulmón Y que fuera de casa También parece que Baja bastante Pero en cuanto Estuvieron en ese momento De la decisión final Se vinieron abajo Y jugaron muy precipitados Se les vieran En todas las costuras A mí Locomotiv Me parece un equipo Muy complicado Sobre todo para Baskonia ¿Por qué? Porque es un equipo Que defiende muy muy bien Es un equipo Que lleva los partidos A muy pocos puntos Y luego tiene dos interiores Que yo creo que Al Baskonia Le pueden venir muy mal Sobre todo a Anthony Randolph Que es un 5 Con mucha mano Muy móvil Que a Borussia Le puede volver loco Hablo de memoria Pero creo que es La mejor defensa ¿No? De Eurole Sí, probablemente Es que no es la primera O la segunda Con Danda y con Panatinecos Me parece Andan los dos Los dos equipos A mí este rival Me da más miedo Que Panatinecos Comparto lo que decía Nacho De Panatinecos Evidentemente Tiene más nombre A nivel equipo Que igual A nivel jugadores O trabajo De sus jugadores Pues es diferente Y por otro lado Me da la sensación De que esta estrella roja Es muy parecido A A la Chebita Que no hemos sido capaces De ganar esta temporada Que no hemos ganado Hay que ver también Que Chebita se le gana aquí Sí Bueno Se le gana aquí Y se pierde allá Panatinecos Que se han metido 25.000 30.000 euros De multa Pero les da igual El presidente de Panatinecos Es muy majo Con su periódico ahí Haciendo denuncias Contra los árbitros Bueno Bueno Esos cruces con el Barcelona Han sido De armas tomar Hablando con los árbitros Amistosamente El presidente Panatinecos Quedando para tomar después Al tercer tiempo Con ellos Sí Precisamente Bueno En el caso de estrella roja Juanjo Quincey Terence Quincey Hay un jugador Del que siempre nos habla Sergio Vegas Que es Luka Mitrovic Lesionado Lesionado No bajo Pues mira no Lesionado Además Se lesionó a principio de temporada Una lesión bastante seria Y es un tema Que a mí me sorprende Como lo han sido capaces De sobreponerse Era además el capitán Del equipo Claro que también Quincey Miller Que es el que yo creo que te referías Que Sergio Pues lo sé que Sí Que es un jugador que le gusta mucho Además está sonando para Maccabi Esta semana y tal Bueno Es también una pieza importante Y luego Neir Guduric Buen jugador Y bueno El animal Sirves Porque juega dentro Yo desde La Roja Principalmente independientemente de los nombres Quiere decir que ya esté ahí Dice algo Eso por un lado O sea que Mancos Torpes No son Aunque Porque el otro grupo Era más de mil Pero bueno Había Había tortas Y había que ganar Que eso Que eso es así Y la otra Pues posiblemente De los ocho De los ocho que pasen De los ocho que pasen Al top Hasta siete fases Al top ocho Posiblemente sea el que Todo el mundo Descarta primero Entonces Esa sensación Te libera De ninguna presión Entonces Si tú quedas eliminado Bueno Pues Seguramente para ellos Entiendo que Ya estar ahí dentro Es un gran premio Entonces Pero no tienen la presión Es como Baskonia No tienen la presión De poder meterse En la playa Entonces Eso Unido a que Un equipo muy joven Eso unido a un equipo Con su público Que lo va a dejar también Todo Y unido a que No hay ninguna presión Te hace un rival Muy complicado Porque como no tiene Ninguna Digamos No tiene ninguna Ubiquatoriedad Jugar contra ese equipo Contra ese equipo Tipo de equipos En el cual Tú Vas a parecer el favorito No es fácil No es fácil Por eso Estrella Roja Si nos toca Pues Estaremos contentos Para hacer que todo está hecho Porque hay que ganar tres Hay que ganar tres Y este equipo Un día que tú tengas malo Aquí en Victoria El primer día por ejemplo Que no estés bien Pero pierde muchos enteros Lejos de Serbia Pero la situación es diferente O sea Yo creo que la manera De afrontar un partido Ahora ¿No? Ahora Yo creo que es muy distinta ¿No? Es un playoff Insisto Tú en el primer partido Ganas No El primer partido Es clave Y dices tú Bueno Luego tengo dos en mi casa Si yo pierdo uno Luego tengo dos en mi casa Y gáname allí Y aquí te espero Entonces las situaciones Es diferente No tiene nada que ver Con una liga regular La que voy casa A uno y fuera Si no pincho en casa Bueno Pues me puedo mantener Allá en el grupo De arriba Entonces yo creo que Ganar ahí Con la gente No es fácil Igual que Para Tenecos Que efectivamente Que viene de menos a más Entonces Vienen flojitos Y tal Que Radulich No ha hecho nada Como decías tú Pero tela Tienen todavía Ese tic de cuando Estaba Obradovich Que iban un poco Paseándose Pero ahora Apretaban y metían El ritmo bueno Es el momento de ellos En Georgevich También En Georgevich Si que es cierto Que es un equipo Más defensivo Bueno Vamos a decir Lo que juega Poquitos puntos Lo que has dicho Que hay Lo hablaremos En futuras tertulias Pero es la eterna discusión Que es el partido Más importante El primero O el tercero Es la eterna discusión El que se juega Cada día El último El siguiente La eterna discusión Quiero recuperar Aquí A ver si alguno De vosotros Yo creo que Fácilmente Se va a reconocer Un artículo Que dice así Si el laboral Cucha mantiene Sus señas de identidad Paciencia Alto ritmo de partido Y equilibrio Entre distintas facetas Del juego El techo de este equipo Puede estar Muy alto Quizás En la Final Four De la capital alemana ¿Por qué no? Diario El Correo Juanjo Brizuela Gran artículo Hay que decir Te felicito Esas cosas Que los dedos hacen El Vasconia Yo Yo estoy encantado O sea A mí me encantaría Que acabase la temporada Ahora Y no ganara ningún título Porque La sensación que tengo Con el equipo Es de Es de una total satisfacción Porque Por primera Después de mucho tiempo Viene un equipo Muy reconocible Yo creo Llevamos muchas temporadas De equipos Que han sido muy Dubitativos Y casi casi Sin personalidad En el campo Y el año pasado Se empezó a construir Con Ivón Algo Que yo creo Que estamos viendo Ahora Entonces Para mí Este equipo Tiene grandes virtudes Uno Es muy difícil Si está bien El problema El Vasconia Es que tiene que estar bien Y tiene que estar Más del 100% Pero si el equipo Está bien No se va al partido Y lo hemos visto En esta temporada Muchos Muchos Días Muchos Días Lo vimos en el Madrid Lo hemos visto En el Barça Lo hemos visto Muchos Y no hemos visto Al auténtico Vascuña Porque la lesión De Senghelia Bueno Berta Se ha estado lesionado Y cuando parecía Que se recuperaba Se lesionó Senghelia No hemos visto Todas las piezas Como se diseñó En verano Este equipo Está todavía Por descubrir Bueno Como se diseñó En verano Mejor no haberlo visto Bueno si Estaba Nozique Y compañía Mejor que Buen cambio Rectificar sobre la marcha Sí Era un cebo Pero Pero eso Es un equipo Que no se va No es fácil Que se vea del campo Luego Tiene un ritmo Enviado O sea Dijimos Tenifete Hace 93 Claro Es que tú también Vas a mucha velocidad Y el equipo contrario Si está acertado Pues también juega Entonces si la mete Estamos hablando De partidos de Vasconia Vasconia Llevaba una estadística Que cada vez que pasaba 80 ganaba Y claro Eso te da La sensación De velocidad De ritmo De intensidad El número De valores robados Que hace el equipo El número de posesiones Que tiene para tirar Es un equipo De mucho ritmo Y luego La tercera del equilibrio Era porque este equipo Cuando deja de Echar el balón al suelo Y cuando el balón Va por el aire Va dentro o fuera Va de un lado a otro Es muy difícil Defender a este equipo Entonces tienes La locura Del tiro exterior Pero luego tienes Un tío dentro Que es capaz De jugarte de espalas A tres botes Y te tira un ancho Y cuando los pequeños Tiran De pronto viene Coser Y te hace una bandeja Y se acaba Cuando tienes Equilibrio Cuando tienes equilibrio Es un equipo Muy difícil Y tiene muchas Muchas opciones Entonces A mí me gusta Este año Vasconia Insisto Ojalá Gane Todo lo que sea Pero yo me quedo Porque tiene una identidad Muy acusada Ha recuperado Ese carácter Le recuerdo a todos ustedes Los partidos De esta Euroliga Hoy mismo Desde las 7 menos cuarto Zalgiris-Barcelona Ojo con este partido Porque Barcelona Se las cree muy felices Y para entrar en top 16 Y yo siempre lo recuerdo Zalgiris le ganó de 20 En el Palau al Barça Y se metió Gracias a eso Zalgiris En esta siguiente fase Zalgiris-Barcelona Barcelona lo tiene hecho Está ya sí que vicios De entrenador Precisamente porque está Precisamente porque está Precisamente porque está Ya sé que vicios Yo creo que alguno Estará pensando Me daba a liar No sé Sí, sí Me has dejado muy roto Y cae Ahora mismo Vaya día lleva su Sí, sí Como por los suelos Un poquito más tarde A las 8 El partido de Brose Contra Baskonia A las 9 menos cuarto Real Madrid-Zinqui Si gana Dusko Tendrá muchas posibilidades También de estar En la siguiente fase Y ya para el viernes Es Olimpiakos Cheska Y en el otro grupo En el día de hoy 7 y media Efe-Spanatinaikos Vamos a ver Los de Dusan Mikkovic Que se está descomponiendo El equipo por momentos A las 7 de la tarde Ese Chevita-Sagreb-Estrella-Roja Y a las 7 también Daru-Safaka Contra Lokomotiv-Kuban Y ya para el Eso es el viernes Ya estaríamos hablando Tanto el de Chevita Como el de Daru-Safaka Y también para el viernes El unicaja de Málaga Fenerbahce-Ulker No jugándose absolutamente Nada A partir de las 9 menos cuarto En nada En una frase Muy cortita Un titular ¿Qué os parece Que hay Zaragoza Domingo a las 12 o 12 y media? 12 y media Creo Domingo a 12 y media A recuperar la buena trayectoria Sí, es un rival propicio Para lo que yo creo que necesita Vasconia Es un partido en casa Que Vasconia en ACB Bueno, excepto el tropicio de Tenerife Y bueno, y unicaja Que lo quiero olvidar ya Casi ni lo sumo Ese no fue partido Ese no se jugó Sí, ese partido Es verdad Fue el menos partido de todo Pero yo creo que sí Que el Zaragoza Además por el Kai Zaragoza Por el estilo de juego que tiene Y el tipo de plantilla Yo creo que es Lo que decía Un rival propicio Para que Vasconia Recupere un poco Ese instinto De hacer daño Y de castigar al rival Y de no dejarle opciones A mí Kai Este año me está decepcionando Un poquito Porque yo creo que tenían Y tienen una plantilla Para llegar a más De lo que están ahora Que es un equipo Que no te digo Que esté descartado de playoff Pero estoy un poco Como en tierra de nadie Habían apostado por ellos Al principio No sé yo Ellos sabrán Pero el cambio de entrenador A mí me pareció Que llegó demasiado pronto Porque fue un equipo Que perdió muchos partidos Al principio Por muy poca diferencia Yo recuerdo un partido En Badalona Que bueno Que lo perdió Por auténtica mala suerte Y yo creo que el cambio No les ha aportado Tampoco demasiado Es un equipo Para mí un poco Demasiado plano Sin esa chispa O esa Ese veneno Que puede tener un equipo Que te iba a decir Como Tenerife Que les ves que Que son peligrosos Cada día me parece Un equipo más Inocente Cumplidor Inocente Pero bueno Vete a saber Que igual Ahora lo están oyendo allí Y dicen Te vas a enterar Que lo siguen siendo el domingo El lunes si quieren Ya que sean cazas Pero bueno Creo que pueden ir Por ahí los tiros Yo le vi jugar El domingo en directo Allí Y 40 minutos de zona Fue como un partido Como un partido De señor de primera Aquí de provincial Cogió el CAI Se puso en zonita Otro partido Quititos Sin arriesgar Y así fue el partido A esperar el fallo De los estudiantes Que es muy probable Los fallos de los estudiantes Porque no está No está Una temporada Está borrando Pero fue Partido en ese sentido De ver al CAI Y a mí me parece Que tiene Tiene un par de jugadores Que a mí Me viene muy sorprendido De Benzin Me parece que es un Jugadorazo El alemán Absolutamente fichable Porque Una altura Una envergadura Este es del quinteto Que hiciste Y es entre Jai Domagui Y tú el otro día Por Twitter Sí, sí Es que es un pedazo De jugador Muy bueno Pero un equipo muy plano Un equipo que juega Un equipo seguro Entonces Bueno, muy del estilo De Andreu De casa de Val Le ha llegado A salvar el equipo Si lo puede meter bien Y si no lo mete también También Yo creo que también Se ha desgastado mucho Europa Bueno, yo creo que es un rival Que no debería haber De no debería haber problema Porque solamente La línea de bases Cualquiera de los nuestros A Tomás Bellas Y a Henry Le sobrepasa Por mucho Bellas con Adams Además tuvo Sus cositas en Zaragoza Bueno, Bellas con Salgado Tuvo una muy buena El otro día Tuvieron Acabaron los dos expulsados O sea Con un par de tortas Uno a cada uno Muy interesante Así fue que fue Wreslin Que tanto de Banderas Pero bueno En teoría Yo creo que no No debería haber problema Pero claro Vasconia tiene que Tiene que prestar la atención Tiene que poner Básicamente prestar la atención ¿En Caixa? Sí, pues un poco En la misma línea Un buen rival Para volver a conseguir Un triunfo en ACB Pero bueno Lo voy a decir Con la boca pequeña Que la última vez que vine aquí Dije lo mismo Con Sevilla Y nos dieron Y nos dieron una buena Ostras Fue importante aquella Yo creo que todos Que estábamos aquí Sí, sí Todos dijimos 2-0 Muy rápido Yo no vine Yo incluso la semana pasada Dije un 2-0 Y mira lo que ha salido O sea que Lo recuerdo perfectamente Estamos tirando la piscina Muy fácil Vamos rápidamente Viendo esa Supermanager Esa jornada Número 26 Estáis por ahí arriba Los dos Tanto caéis como Como Nacho Esa jornada 26 De la Supermanager Ahora nuestros compañeros Lo ponen rápidamente En pantalla Y la general También Del 1 al 29 Primero Y después Bueno por aquí arriba Estáis ¿no? Entre los 10 primeros Los dos Yo creo que estoy sexto No, yo estoy Dijimos el 1 Dijimos el tercero Por ahí Estoy sexto Estoy seguro Estaba mirando al principio No lo miraba mucho Lo miraba Y luego la otra La clasificación Pues eso Pues Los que nos divertimos Que estamos por aquí Por ahí abajo ¿Qué nos toca hasta los 6 primeros? Pues quién sabe ¿Quién sabe qué os tocará? Os toca decir la porra Ahora Eso sí que os toca Bueno, un premio Algo caerá, Nacho Pero hay que estar entre los 3 primeros Entre los 3 Has metido presión ya Entre los 3 primeros Yo aseguro que un premio va a haber Al final de esa Supermanager Pero a los 3 primeros Presión Vas esto Presión para ti Que los vas a tener que repartir Yo los reparto Te quedan Desvelaremos Más adelante los premios Pero Tienes que superar Para más ir a un chino corriendo Y entrega en antena Comprar algo Y entrega en antena ¿Has visto el vuelo de Javier Coronas Donde compra su ronda? Por eso te lo digo Por eso te lo digo Por eso Eh Josete La porra No vamos a decir hoy jugador de Supermanager Me tapo un poco 1-1 Por si acaso 1-1 Sí, sí 1-1 Madre ¿Hacho? 1-1 Juanjo Venga va 2-0 ¿De kites? Yo también 1-1 Madre mía Pues si lo voy a decir 2-0 Para que no se quede Para equilibrar un poco Yo tenía yo aquí apuntado Y ahora Quiero que os mojéis Mucho y me digáis El rival De la siguiente fase De Euroliga El que quiero O el que va a tocar Ah Corazón o cabeza Quiero Corazón o cabeza Quiero estrella roja Pero Tiene toda la pinta Que va a tocar Panathinaikos ¿Y quién te apuntó? Eh Panathinaikos Venga Pau Juanjo Panathinaikos Nacho Yo quiero Panathinaikos Y creo que va a ser Panathinaikos ¿Tú quieres despedir a Diamantidis Y retirarle en el grupo? Es un aliciente Es que Ya que ganas Te metes la Fenalforia Métete bien No ganando a la estrella roja Es que hay quinto partido entonces ¿El qué? Que si le quieres despedir a Diamantidis Y en el Buesa Hay quinto partido Me gustaría despedirle aquí Entonces quinto partido Uf Sufrimiento Sería maravilloso Espectacular 3-2 Sí, 3-2 Además eso yo creo que nos conviene a todos Bueno Club Taquillas Televisiones Aficionados Diamantidis Que llegara más desgastado al quinto Con prórrogas Varias Muchas, muchas Bueno, pero es que igual tal y como está ahora el Bascón Igual 1-1 Panatinaikos José 1-1 Panatinaikos Nacho 1-1 Panatinaikos Juanjo 2-0 Panatinaikos Ekaich 1-1 Panatinaikos 2-0 Estrella roja Yo insisto Yo creo que se nos da peor estrella roja que Panatinaikos Pero Y me encantaría ver a Diamantidis Pero ya le veremos algún partido de estos que hagan de celebración de algo Si hace Ragnatovic igual uno por ahí en verano Algo siempre hace Algo siempre hace Dejamos el pabellón para que vengan aquí Algo siempre Pero bueno José, Caich, Nacho, Juanjo Muchísimas gracias por haber participado un día más Y a todos ustedes que animen al Baskonia Ojalá que de primero de grupo se enfrente a quien se tenga que enfrentar Insisto en lo que comentábamos durante la tertulia Que ahora no es el Baskoni el que tema al rival No es el que mira al rival Sino los rivales Los que temen a Baskoni Y no quieren enfrentarse contra él Desde aquí Triple Gasteiz Que regalo es, va a ver